Ay Dios mío, a mí nada más se me ocurre venir a un lugar que yo no sé ni qué cosa es. Yo no sé cómo esta señora puede vivir aquí con esta oscuridad. Y si esto fuera Cuba va a tener esta oscuridad. Ay Dios mío, yo solamente vine aquí y tú lo sabes Dios mío por una emergencia. Ay, estoy temblando, yo estoy temblando. Ay Dios mío, me susto. ¡Hay alguien aquí! Ay Dios mío, ay, ¿qué se te me da un coño? Que fea esta vieja. ¡Hay alguien aquí! ¡Sí, pasa! Yo estoy buscando a Cachita, ¡qué oscuridad! ¡Sí, estoy aquí! ¡Sigue la luz! ¡Sigue la luz! La luz del anillo, porque capaz que me caí de aquí con la oscuridad que hay. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Usted es Cachita, la adivinadora. Adivinadora. Adivinadora de adivinar. Dime Magdalena, ¿qué te trae por aquí? ¿Magdalena? Bueno, ¿cómo usted sabe mi nombre si yo no se lo he dicho? Ay, Magdalena, yo lo sé todo, lo sé todo. Y lo que no sé me lo imagino y lo que no lo adivino. En esta bola de cristal. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, yo realmente he venido a verle a usted, porque a ver si usted me puede ayudar a encontrar un hombre. Llevo mucho tiempo sola, y a veces digo, ¿por qué te pasa eso, Magdalena? Bueno, mira la gente que me quiere, me dicen, Magdalena, porque mi nombre es Magdalena. Yo digo, ¿qué es lo que la gente, qué pasa? Que no te ven como tú eres. Yo soy una mujer que me he visto bien, que huelo rico. ¿Qué trabajo me cuesta encontrar un hombre? ¿Usted sabe que yo vivo sola en un efficiency en Hialeah? ¿Cuánto paga usted aquí en el localista? ¿Mucho de renta? ¿Cuánto pagas tú en el efficiency de Hialeah? 1300. ¡Oh! Te están robando. Te están robando. Esto no, esto es mío. Pero vamos, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, Cachita, le voy a pedir, porque si usted resuelve todo, le lo tengo que pedir. Y yo quisiera, de verdad, un hombre que fuera trabajador, que fuera así, una persona agradable, una persona que se vea bien bonita, que huela rico, que no sea camionero, camionero no, porque se pasa una vida por ahí y uno se la pasa prácticamente sola. Para eso mejor no tengo un marido. Y sobre todo, ay, Cachita, que sea bailarín, que baile, va a poder bailar mucho con él en todas las fiestas. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos encontrar por aquí? ¡Ay, Matalena! Estoy viendo a alguien, alguien que tiene más o menos las condiciones que tú necesitas. Mira, acércate aquí. ¿Me gusta? ¡Oh, my God, coño, qué cosa es eso! ¡Usted es la mejor, la mejor! Ese que yo necesito, Cachita, ese que yo necesito. ¡Ay, espera! Espera, espera, que estoy viendo algo raro aquí. Algo raro. No estás solo, Matalena, no estás solo. ¡No, mi puta, yo puedo... ¡Hay una mujer en su camino! ¡La madre! ¡No! ¿Cómo va a ser la madre? ¡Mírala bien! Esa no puede ser la madre. ¿La ves? ¡Ay, Dios mío! Esa yo creo que yo la conozco. ¿Tú la conoces? Sí, yo creo que la conozco. Para mí que ella trabaja en el Morte de Haya Lía, en JCPN. Ah, no, pero imagínate tú, Cachita. Yo con ella no puedo competir. ¿Tú has visto el cuerpo que tiene Samuel? Bueno, bueno, ya tú sabes por qué está tan bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está operada. Y yo también tengo que operada. ¿De qué estás operada tú? Yo tengo que operada de la tiroides. ¿Y yo me tengo que tomar una alibotero sin la que los días por la mañana? Ay, pero eso no te sirve, Magdalena. No te sirve. Eso no te da el cuerpazo que tiene ella. Pero espérate, espérate, espérate que me están diciendo, me están diciendo que tu solución está en un número de 10 cifras. ¿La lotería? Ay, me voy a sacar la lotería. Ay, abuela, me voy a sacar la lotería. No, 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 no. No es la lotería. No es la lotería, Magdalena. Piensa, piensa, piensa. Es otra cosa. No es la lotería. Ay, el número de tarjetas de foodtang para los sellos de comida que me lo van a renovar. No, Magdalena, no. A mí me suena algo así como... Me suena, me huele, me, me... ¿Qué es? Un número de teléfono. Cachita, el número del muchacho. El número de ese hombre. ¿Qué va a ser para mí? Espérate, espérate. A ver si esto te suena. 305-264-9636. ¿Te suena? ¿A que eres Susana Pérez? No, chica, yo soy cachita. ¿Qué te pasa? No, claro que me suena. Ese es el número que canta Susana Pérez. 305-264-9636. Pues ahí es a donde tienes que ir para que te hagas todos los cambios que necesitas. Mira, un aumento de senos. Cero. O una reducción. O un levantamiento. Un levantamiento. Una lipo. Un fal-transfer magdalena para que tengas unas pompis así. ¿Cómo esa? ¿Cómo esa? ¿Cómo la de ella? Una cirugía de la cara. Los párpados. Depilarte con léser. Ay, sí, sí, sí. Ay, 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 ay. ¿Qué número es? ¿Qué número es? 305-264-9636. Ya yo sé. Yo voy a llamar a Susana. Gracias, cachita. Muchísimas gracias. De verdad. No, por nada, por nada, por nada. Susana. Susana. Ya, coba. Susana. 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 Gracias.